¡Tah! 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 Logró marcar generaciones. Ya fuera como gángster o profesor, en más de una ocasión, este grande nos ha sacado una sonrisa. Hoy rendimos tributo a un compañero de la vecindad, Rubén Aguirre, el eterno profesor Jirafales. Un destino marcado. Rubén Aguirre Fuentes, mejor conocido como el profesor Jirafales o el Chori, nació el 15 de junio de 1934 en el barrio de Santa Anita, ubicado en Santillo, Coahuila, México. A nivel institucional, obtuvo el título de ingeniero agrónomo en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, en Ciudad Juárez. Chihuahua. Pero nunca ejerció. En 1960, el amor tocó a su puerta y se casó con Consuelo de los Reyes Medellín, quien lo acompañó hasta el final de sus días y con quien tuvo siete hijos, de los cuales no se tiene mucha información. Solo se conoce que se mantienen alejados del medio televisivo y apenas a dos de ellos se les conoce el nombre. Tal es el caso de Verónica Aguirre y Arturo Aguirre. Rubén comenzó su carrera como locutor de radio y televisión en Monterrey, con pequeñas participaciones en el Canal 6, en programas como Ocho y Media con Kipi o Vámonos pa'l Rancho. Además, también interpretaba a un famoso payaso llamado Pipo. En ese tiempo, conoce al productor cubano Sergio Peña, quien lo ayuda a trasladarse a la Ciudad de México para expandir sus oportunidades laborales. Ya en Ciudad de México, trabaja junto a Sergio como conductor del programa infantil de concursos El Club de los Millonarios. Luego, tras años de esfuerzo y de destacado trabajo, Rubén Aguirre llega a desempeñarse como un alto ejecutivo de televisión independiente de México. Ahí, en su rol de cazatalentos, realizó demos o aperturas para ver quién se quedaba con el cargo de presentador de programas luego de la salida de Jorge Gutiérrez Zamora de la locución. Recordando que Jorge Gutiérrez era esa voz en off que escuchábamos en las introducciones de programas como El Chavo o El Chapulín Colorado, entre otros. Este es el programa número uno de la televisión humorística. En este rol de ejecutivo, Rubén conoce al creativo Roberto Gómez Bolaño, mejor conocido como Chespirito, con quien entabla amistad y quien le presenta un proyecto para un nuevo programa. Es así como se origina Los Supergenios de la Mesa Cuadrada y Chespirotada, dos sketchs que formaban parte del programa Sábados de la Fortuna, y en donde Rubén saca a relucir sus cualidades actorales interpretando por primera vez al profesor Jirafales en 1968. Una anécdota interesante dentro del desempeño ejecutivo de Rubén es que transmitió vía satélite en 1970 y por primera vez en la historia una corrida de toros desde la monumental Plaza de las Ventas en Madrid para México. Esa corrida fue muy importante ya que se trató de la alternativa de Manolo Martínez. La era Chespirito Rubén, tras el éxito de los sketchs y personajes creados por Bolaño, acepta seguir trabajando junto a él, pues había descubierto una nueva pasión. En 1970 se lanza al aire la serie individual de Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, donde se emitieron varios capítulos y personajes. Más tarde, en 1972, este programa cambiaría su nombre a Chespirito. Chespirito fue uno de los primeros espacios donde Rubén Aguirre pudo expresar su versatilidad actoral. Paralelo a esto, actuó también en otro proyecto de Bolaño, el Chapulín Colorado. En el programa del Chapulín dio vida al personaje gángster El Chori, un apodo que lo acompañaría para siempre. El Chori era el temible gángster que tenía como amigos al Quajináis, interpretado por Carlos Villagrán, al Tri Paseca, papel interpretado por Ramón Valdés y la Menina, personaje que hacía Florinda Mesa. El Chori era considerado como el más peligroso de la temida banda. Tenía muchos apodos en el mundo de Lampa, entre los que destacan Rufino Rufián y Nene. Sin embargo, su nombre en la ficción era Rubén Pérez. También interpretó otros personajes creados por Bolaño, como Lucas Tañeda, el fiel compañero lunático de Chaparrón Bonaparte en Los Chifladitos, y del sargento refugio Pazhuato en Los Caquitos. Rubén tuvo muchos personajes y momentos especiales en la televisión, pero su personaje más icónico es con el que empezó su trayectoria actoral, el profesor Jirafales, un maestro, consejero, amigo y eterno pretendiente de la mamá de Kiko, que logró integrarse a la vecindad del Chavo, robándose para siempre el corazón de la audiencia y haciéndose eterno para la cultura popular. Sin olvidar su frase célebre al molestarse. Un quejido para la posteridad. Si quieres conocer la historia de Roberto Gómez Bolaños, te dejamos un link destacado donde podrás conocer la vida de este grande. Los últimos años. Rubén Aguirre no solo interpretó personajes cómicos durante su desempeño actoral, también personificó a Don Albertano Dueñas en la telenovela Soñadora, que duró de 1998 hasta 1999. Para el año 2000 fue narrador del programa Atínale al Precio, emisión de concursos presentada por Marco Antonio Regil. También trabajó como productor y dirigió su propio circo, el Circo del Profesor Jirafales, con el cual realizó giras a varios países de Latinoamérica. Luego de 46 años de carrera artística, anunció su retiro en el 2013. La partida del profe Rubén Aguirre falleció el 17 de junio de 2016 a los 82 años de edad, en su casa en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, México, a causa de complicaciones por neumonía. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron llevadas a descansar a un nicho dentro de la Iglesia Parroquia de la Divina Providencia, ubicada en la colonia La Aurora de la misma ciudad. Así fue la vida del profesor más querido de la televisión. Así fue la vida del profesor Jirafales. Gracias, niños. Muchas gracias. El gran Rubén Aguirre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!